¿Cómo responderá Cruz Azul ante la ausencia del Jimmy Lozano? Las Águilas reciben a Monterrey con la consigna de ganar para avanzar, mientras los Rayados buscarán conservar al menos su ventaja. Pueden destacar que el Cádiz de Crema solo perdió una vez como local en el torneo y fue la fecha a dos contra Bolivia. Toluca buscará vencer al San Luis por primera vez en una lindilla y terminar con una sequía de escuche. 458 minutos consecutivos sin hacer gol en fase final. A los potosinos les basta el empate para seguir adelante. El último semifinalista se conocerá en el Estadio Morelos cuando Monarcas reciba a Santos. Morelia debe ganar por cualquier marcador, ya que un empate o una derrota dará la clasificación a los guerreros. Y aquí los horarios oficiales para los partidos de vuelta. Este sábado en la Ciudad de México cruza suerte. I wonder who that was. Y América va a recibir a Monterrey. El domingo, Toluca recibe al San Luis. Eso será el mediodía. ¡Apulcante! ¡Apulcante!